Basta de meras palabras. De la centraña desgarrada levantemos un amor inextinguible por la patria sin la que ningún hombre vive feliz, ni el bueno ni el malo. Allí está. De allí nos llama, se la oye gemir, nos la violan y nos la befan y nos la gangrenan a nuestros ojos, nos corrompen y nos despedazan a la madre de nuestro corazón. Pues alcémonos de manera que no corra peligro la libertad en el triunfo por el desorden o por la torpeza o por la impaciencia en prepararla. Alcémonos para la república verdadera, lo que por nuestra pasión, por el derecho y por nuestro hábito de trabajo sabremos mantenerla. Alcémonos para darle tumba a los héroes, cuyo espíritu vaga por el mundo avergonzado y solitario. Alcémonos para que algún día tengan tumba nuestros hijos y pongamos alrededor de la estrella, en la bandera nueva, esta fórmula de amor triunfante. Con todos y para el bien de todos. Gracias. Gracias. Gracias.